Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en BlockFruits Y pues bro, que no te estafen Bro, este... Voy a decir unos consejitos, unos 4 consejitos aproximadamente para los tradeos No creo decir precios de frutas Pero traten de investigarlo, ya diré algo por ahí Y pues, es para tradeos, más que nada Para tradeos, a lo mejor ya he dicho estos consejos en otros videos A lo mejor dispersos, a lo mejor juntos, no me acuerdo muy bien Pero bueno, aquí les va a los 4 consejos que yo creo que les va a venir bastante bien Y les ayudará mucho ¿Cuáles son? El primero, primero que nada Si estás empezando bro O no eres level max O no sé wey Más que nada, si estás empezando, punto Estás llegando al segundo sea, el segundo mar ¿Sabes? Estás llegando al segundo mar Cuando apenas están desbloqueando los tradeos Mi consejo es no tradees Ese es el primer consejo bro Pero yo creo que es muy importante ¿Por qué? A esto voy Que no te estafen ¿Por qué? Mayormente En el segundo sea Están todos los de level máximo ¿Por qué? Porque allá nadie sabe sobre tradeos Llegan los nuevos Como llegan los nuevos Van a ofrecer una fruta basura Los nuevos le dan una fruta nueva O sea, buena Perdón, no sé hablar Y pues se hace el trade Tú como nuevo Pierdes tu fruta buena Y pues él obviamente te está estafando ¿No? Entonces bro Por eso mi recomendación es Aunque tengas tantas frutas bro No Tradees A menos que te salga una kitsune Y ya la tengas repetida wey Ah bueno, tradeala Pero Trata de investigar su precio Y a esto voy con el segundo Consejo Segundo consejo Únete al discord oficial De Blockfruits ¿Cómo te unes al discord oficial De Blockfruits? Ya viste que Antes de entrar al juego Te sale la pantalla de Blockfruits Te sale todo eso Bajas un poquito O sea, en el Roblox Te sale la pantalla de Blockfruits Bajas un poquito bro Y allá te aparece discord ¿Ok? Bueno, pues allá en la página O sea, en Roblox Blockfruits Bajas un poco Y te va a aparecer el botón de discord Allá le das Y hay dos zonas bastante Bastante funcionales Bastante servibles Que serían básicamente El trade here Así se llama En la área Del discord oficial De Blockfruits El trade here Y el value discussion Que básicamente El trade here Es para Tradear allá Obviamente, ¿no? Pero tú no vas a tradear ahí O sea, sí Sí en un futuro Te puede servir para tradear Pero de momento Yo te digo Solo observa bro Observa Qué tanto da la gente Por qué frutas Qué frutas buscan Qué fruta está Está muy pedida ¿Sabes? Y luego si quieres Puedes mandar un emoji De que Ah, estoy dando tal fruta Y luego pones Lo tradeo por Y pones los signos de interrogación Para ver que te ofrecen Y así te vas dando cuenta Un poquito Obviamente no quiere decir Que lo vayas a aceptar Luego como que se lo rechaz Le pones No thank you Y ya está bro ¿Sabes? Y luego está El value discussion Que básicamente No es para tradear Sino es para que tú Publiques Por ejemplo Yo aquí vengo Para tradear con un tipo Él me pone por ejemplo No sé La trueno O yo le pongo la trueno Y él me pone La resorte Y yo allá le escribo Mira yo estoy dando La 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 trueno Él me está dando La resorte Y Le gano o le pierdo Y entonces allá te dicen Si le ganas La pierdan O están parejos ¿Sabes? Entonces allá es que Allá para eso te sirve Para saber Qué tal va tu trade ¿No? Ese es el segundo consejo Entonces el primer consejo es No tradees Si eres nuevo No tradees De verdad Te lo digo No tradees bro Te pueden estafar Y mucho El segundo consejo Igual va con De la mano Porque es para que tú Sepas sobre precios Sobre si el trade está bueno Que es métete al discord oficial De discord El discord oficial De De blockfruits Que te va a ayudar bastante Y De igual manera Aunque ya No seas nuevo Aunque Seas No sé Level 2000 Pero si no te salen los precios De las frutas De verdad No traes bro Porque Te pueden estafar Y mucho Igual para Las frutas permanentes Para pases Igual Es mejor Aprender un poco Sobre los precios Para que no te estafen Y cosas así ¿No? Entonces Allá que lo tengan pendiente Y son esos dos Los primeros El tercero Este ya va un poquito más Con el trade Un poquito diferente No es para que te estafen ¿No? Para que Ya sea que tú veas las ofertas O para que consigas un mejor trade Para ti Que es ¿Cuál era bro? Bueno No 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 Bueno Sí 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 ¿Qué es? Va cambiando Ve cambiando de server Primero Tú puedes ir diciendo Por aquí Tradeo Tradeo Magma Por ejemplo Y luego La gente Si les apetece Cambiarla Te van a escribir Que pides O algo así Y tú les vas a decir Que ofreces De recomendaciones Decirles que ofrecen Para ver que te pueden ofrecer Y todo ¿No? O si tú tienes algo Pero tampoco te la vueles Porque no te lo van a dar ¿Sabes? Por ejemplo No puedo decir Tradeo Magma Y me Y pues Yo estoy pidiendo Una Kitsune ¿Sabes? Pues tampoco ¿Sabes? O sea No me lo van a dar Pero Entonces eso es lo que Hay que tener en cuenta ¿No? Eso primero Puedes ir buscando Nadie Que nadie te dijo Nadie Nadie te ofreció Bueno Cambias de servidor Vas cambiando de servidor Le das aquí ¿No? Te vas uniendo a otros servidores Y así vas Cambiando De servidores Y vas buscando ofertas Vas viendo Que tanto te ofrece la gente Y además de eso Este Te sirve para tener Una idea de los precios Pero no tan exactos ¿No? Y además Te puede servir Para ganar Este Mejores tradeos Y todo Otra recomendación Que va de esto De la mano Es como Del mismo Si podría decir Vayan al segundo sea No para que ustedes Estafen No No para eso Sino para que Porque allá están Todos Tradeando ¿Sabes? La mayoría del level máximo Que están tradeando Están en el segundo sea Mayormente allá Se dan todos los tradeos Como vuelvo a repetir No es que tú Vayas a estafar Sino que allá Hay más gente Que quiere tradear Entonces Allá es más rápido Conseguir un trade Igual Si quieren estafar Pues estafen Ustedes ya saben ¿No? O sea ¿Qué les puedo decir bro? Eh O sea ¿Sabes? Ok, ok Antes de eso O sea Antes de eso Porque ajá Si quieren estafar Ok, no Pero Una cosa que tengan en claro Estafar Es básicamente Que tú le estés engañando Ok, por ejemplo Yo voy con una persona Y le digo No, es que esta fruta Está buena Que no sé qué Y tal Y es una basura de fruta ¿Sabes? Allá lo estoy estafando Pobrecito, ¿no? Pero si el otro tipo Yo le dije No, es que esta fruta No está buena Y le dice ¿Seguro quieres esta? Y te dice No, sí la quiero Ah, bueno Pues él ya está seguro Tú ya le dijiste Que está mala La fruta Tal Pero aún así La quiere Entonces Ah, ok Eso no es estafa O sea Porque se puede confundir Se puede confundir Entonces Ahí está en sus manos Todo Ya les di los trucos Entonces Cambian de servidores De servidores En el segundo sea Cambian de servidores En el segundo sea Con el chat en la mano De preferencia En inglés Mayormente Pero si no Pues en español Hay mucha gente también Entonces Con eso que tengan pendiente Y Con eso ya Amplían Su rango de tradeos Ok Y por último El último consejo Junten todas Junten todas sus frutas Ok Aquí no es Aquí No, pues no Pues sus frutas Bro Júntenlas todas Todas sus frutas Las van juntando ¿Para qué? Para que Al momento que ustedes Ya digan No, pues ya voy a tradear Por un pase O algo así Mayormente Pues es un pase O por otras frutas Mi recomendación es Por un pase ¿Por cuál? Justamente Este pase Juntan buenas frutas Tradean por este O sea Averiguan el precio Le tradean por Más uno almacenamiento De fruta Vuelvan a juntar frutas Lo vuelvan a tradear Por este Mínimo que tengan Dos extra Para que Tengan un rango Así de que Se les pueda repetir Y pues puedan Seguir tradeando Ya si quieren Después de la segunda Yo les diría Pueden intentar Consiguir otros pases O pueden seguir Consiguiendo más Almacenamiento de fruta Como ustedes gusten Ese es mi último consejo Que Junten sus frutas No las coman No las tradeen Nada de eso Hasta que lleguen A un top Así cool De que Ah pero tengo Estas frutas buenas Las voy a tradear Porque quiero Ocupo pase Para más almacenamiento Una cosa La dragón No la tradeen De momento No porque Va a tener Actualización Entonces yo diría Que no la tradeen Pero si quieren Traen pues traen Solo averigüen bien El precio Porque ahorita Está top La dragón Está cool Entonces averigüen bien El precio Para que ustedes No los estafen Como ven Yo tengo Yo tengo Cuántos tengo Tengo Máximo almacenamiento 12 Para que vean bro Y no le he metido Ni un solo peso A Roblox A bueno A Blockfruit No le he metido Ni un solo peso Y tengo todos los pases Todo es por medio De tradeo Tradeo es paciencia Una paciencia Que tienes que tener Para tradear De verdad Si no tienes paciencia Lo vas a sufrir Pero si te O a menos que seas Un desgraciado Que llegas Te sientas Te dan el trade Y quedo bro Porque he visto Desgraciados así De verdad Y yo he estado Horísimas Tratando a buscar un trade Llega un desgraciado Dice No pues toma Y quedo bro Ya tienen la fruta Si wey Bien gacho bro He sigo llorando En la esquina Que asco man Y bueno Pues básicamente Eso sería tu Espero me haya podido explicar Les haya quedado claro Por último Lo repaso otra vez Cuales eran los consejos Primer consejo No me acuerdo El segundo tampoco Y el tercero tampoco El cuarto Menos bro No si La verdad es que no me acuerdo Primer consejo era Ah primer consejo No traden Ok Sean nuevos No saben de precios No traden De verdad Guárdense sus frutas Que va con el último Segundo Entren al discor oficial De Roblox De Roblox no De Blackfruits Discor oficial de Blackfruits Para que sepan De los precios Y sepan Si su trade es bueno O es malo O está igualado Tercero Cambien de servidores Y usen el chat Para tradear Solo usen lo básico Porque luego Roblox se pone sus moños Y te banea Ok Entonces este Servidores y chat Perfecto Segundo sea también Segundo sea Para que tengan más rango Y cuarto consejo Guarden sus frutas Para que consigan Pases de almacenamiento Ese es el importante De almacenamiento Para que Si les sale otra repetida En estas aleatorias Y dicen No pues la puedo guardar Porque tengo más almacenamiento Pues básicamente Estos serían los cuatro consejillos Que les doy No les estafen bro Tampoco ustedes Se dan tan mierda Y estafen Y recuerden Estafar No es lo mismo que No me acuerdo la palabra Así que lo dejo ahí bro Adiós No me acuerdo la palabra